La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Macarena que el pueblo ya se lleva, él se llama el apellido de Torino, y en la burra de Bacalera no hay mucha postura, es que la vida no va a mí como hombre. Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena, de tu cuerpo a parar la alegría, Macarena, de Bacalera, dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena, de Bacalera. Yo quiero vivir sin vida, yo no quiero más problemas, yo quiero vivir sin vida, yo no quiero más problemas. Y quiero morirme en Cuba, bailando la Bacalera, ahí no quiero morirme en Cuba, bailando la Bacalera. Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena, de tu cuerpo a la alegría, Macarena, de Bacalera. Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena, de Bacalera. Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena, de Bacalera, de tu cuerpo a la alegría, Macarena, de Bacalera. Gracias.